En el administrador de la página inicial, en nuestra sección de instructor, podemos encontrar dos opciones que es crear un anuncio y configuración de la página inicial. En este momento nos vamos a centrar en crear un anuncio. Aquí yo, por ejemplo, como profesor puedo determinar si quiero que esté visible a partir de hoy o quisiera que esté visible en otro momento, por ejemplo, la siguiente semana. Después voy a seleccionar alguna de estas dos opciones, si quiero que se muestre esta fecha en el calendario del inicio del curso o otra fecha alternativa en el calendario. En este caso voy a dejar así la selección y después me pregunta cuándo quiero que este anuncio quede fuera de la visualización de la página inicial para el alumno. Entonces, yo puedo decidir que, por ejemplo, solo esté disponible hasta el día 5 y entonces el día 5 de julio desaparecería para los alumnos este anuncio. Funciona exactamente como un Word. Aquí tengo que poner el título, por ejemplo, cambio de fecha, de fecha, de examen. Y aquí abajo le puedo poner cuándo voy a cambiar la fecha y por qué o alguna indicación en particular. Entonces, en este caso voy a ponerle... Se cambiará para el día 10 de julio del 2019 en el salón de 302. Esto, por ejemplo, ya una vez que yo creo, puedo también usar alguna... Puedo ponerle imágenes, puedo ponerle... Cambiar el tipo de letra, ponerle algún link, etc. Una vez que ya lo tengo listo, vienen unas opciones que dice guardar y enviar y otro que dice guardar anuncio. Si yo le doy guardar y enviar, va a llegarle este anuncio directamente a los correos electrónicos de cada alumno que están registrados como alumnos dentro de mi curso. Y si le doy guardar anuncio, solo lo van a tener visible en la plataforma. En este caso, pueden seleccionar cualquiera de los dos. Y con eso hemos concluido cómo hacer esta parte de crear los anuncios.